Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El hombre, entre más gordo, más estrógenos, fabrica. Por eso es que no conviene tener exceso de peso. La gordura combinada con el sedentarismo es peligrosa. ¿Por qué? Porque la grasa se convierte en estrógeno con una enzima que se llama la aromatasa. La aromatasa es una enzima que pertenece a un grupo de enzimas importantísimas que también se encuentra en el hígado, pero es más frecuente encontrarla en el tejido adiposo, o sea, en los gordos. Se llama aromatasa, o sea, aromatización de las, de los andrógenos, de las hormonas masculinas. Por eso la testosterona también se te convierte en estrógenos. Entonces, si tienes tendencia a la gordura, pues, preocúpate, eso que siempre hablan de que no tengas esa barriga, esa grasa acumulada ahí, porque además de tener exceso de estrógeno, pues vas a tener problemas cardiovasculares. Se puede llegar a tener problemas cardiovasculares y ese es el riesgo, ¿no? Porque entre más estrógenos tengas, más propenso estás a las enfermedades cardiovasculares y al infarto, ¿no? Entonces, el hombre entre más gordo, más estrógenos fabrica, porque la grasa se convierte en estrógenos a través de una enzima que se llama la aromatasa. La aromatasa aumenta su actividad con el sedentarismo. Si empiezas a hacer actividad física, la aromatasa, comienzas a quemar grasa, pero la actividad de la aromatasa empieza a disminuir. Por eso es que hacer ejercicio regula las hormonas, entonces más femenino te vuelves, más mujer te vuelves. O sea, el hombre que es más gordo, más mujer se vuelve, más femenino porque va a tener más estrógeno. Y te voy a decir los síntomas, oye bien, en el próximo video te voy a hablar de los síntomas de un exceso de estrógenos en el hombre, ¿ok? Porque mucha gente piensa que el hombre no produce estrógenos, sí produce estrógenos. Los hombres y las mujeres producimos estrógenos, pero tenemos que tener los niveles adecuados. Así, si nos pasamos para arriba o nos pasamos para abajo, pues vamos a tener problemas. Entonces, una manera de regular eso es haciendo actividad física, ejercicio. Nosotros somos una máquina que nacimos para estar activos, no para estar sentados viendo televisión. Tenemos que estar activos todo el tiempo, actividad física. Eso es lo que nos va a mantener sanos. Te lo dice el rey del colo. Si quieres ver mis cuatro mil videos, suscríbete a mi página web www.dr.alejandrocegebre.tv. Ahí tendrás la oportunidad de ver los cuatro mil videos que me bajaron y otros videos más. Con información que no puedo decir en YouTube. Te lo dice el rey del colo. Contáctame al 561-247-9282 y 300-390-6261. Te lo dice el rey del colo. Te lo dice el rey del colo. Te lo dice el rey del colo. Te lo dice el rey del colo.